Yo le agradezco mucho al maestro Rafael Pacheco, activista y líder del colectivo Amigos de la Laguna, la Sauceda, que nos toma esta tarde la comunicación. ¿Cómo está maestro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver, celebramos esta semana el Día de los Humedales. Que nos diga así de manera muy concreta qué son los humedales y por qué hay que tener o poner atención, sobre todo acción, en este tema de la naturaleza, maestro. Claro que sí. Pues mira, yo les digo que los humedales, no lo digo yo, son los lugares más hermosos del planeta Tierra. ¿Cómo te digo todo? ¿Esto qué quiere decir? Son cuerpos de agua, ¿sí? Donde hay agua hay vida, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que hay una gran cantidad de humedales en el planeta, en Brasil, en Campeche, el Estero del Soldado, el de Bahía de Quino y el humedal de la Laguna de la Sauceda, ¿no? Y así. Entonces, resulta que son de vital importancia para la vida, porque precisamente como tienen mucha agua, hay una gran cantidad de vegetación, entonces viene siendo como la guardería, fíjate, de la vida. Ahí se dan cita a las aves, se dan cita a los peces, los mamíferos, pero como hay mucho alimento, viene siendo como un ecosistema, les decimos nosotros, como una área en donde predomina el lago y la vida. Y a la vez, todos estos elementos los vuelven de vital importancia para los habitantes del planeta Tierra, ¿no? Y aquí en Hermosillo, en Hermosillo, contamos con el humedal de la Sauceda. Sí, fíjate que yo le puse el oasis de Hermosillo porque es un lugar realmente impresionante. Yo soy ingeniero geólogo, entonces el origen del humedal es lo que quedó del río Sonora cuando Hermosillo se formó por el río Sonora, ¿no? Sí. El río San Miguel, antes hacía una enorme laguna, gigante, ¿sí? Entonces, era como el río Nilo de aquellos tiempos, ¿no? Una gran cantidad de materia orgánica, y ahora con la presa se limitó el flujo del río Sonora, pero siempre por cientos de años el río Sonora cruzó por ahí, de oriente a poniente, atravesó todo Hermosillo, ¿no? Pero ahora, lo que quedó es una laguna como de dos hectáreas, que es el humedal de la Laguna de la Sauceda, el cual milagrosamente se conserva. Un gran bosque con cerca de 400 árboles, hay peces, hay lovinas, tilapias, agres, hay más de 110 especies de aves diferentes, una gran cantidad de mamíferos, de reptiles, de hongos, y lo hemos convertido después de seis años que lo hemos estado cuidando, los amigos de la Laguna de la Sauceda, en el paseo más hermoso de Hermosillo, un área de recreación y de cultura ambiental. Entonces, realmente el humedal de la Sauceda es como nuestra antigua casa, ¿verdad? Porque allí nació Hermosillo, precisamente, en Villas del Pitic. Sí. Entonces, pues con mucho gusto, vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales, el próximo sábado. El día de mañana. ¿Qué actividad han preparado, maestro? Bueno, pues miren, la verdad, está impresionante, porque va a haber de lo que es la explicación, por un lado, de lo que es el humedal, de la riqueza que tiene, la riqueza biológica, ecológica, para que los estudiantes, los ecólogos, lo conozcan. Pero en la tarde tenemos eventos artísticos y culturales. Sí, van a hablar de teatro, van a estar, fíjate qué bonito, van a estar los yaquis con una ceremonia dirigida especialmente a los humedales. Van a hablar de la naturaleza en una danza ritual yaqui, de ellos dirigida a los humedales, a darle gracias a la naturaleza, porque el humedal es una bendición de la naturaleza, un regalo de la naturaleza para los hermosillenses. Entonces hay grupos musicales, culturales, artísticos, y los lanzantes yaquis, que van a estar ahí celebrando con nosotros. Y queremos invitar, pues, a la sociedad hermosillo, que nos acompañe, como es el aire libre. ¿Verdad? Sí. ¿A partir de qué horas, mañana? A la una de la tarde empezamos la presentación de lo que es el proyecto y el recorrido de los senderos del humedal, con grupos escolares, con grupos de estudiantes también. Sí. Yo personalmente, un otro amigo, les vamos a hacer recorridos por el humedal y explicarles de qué se está a la una de la tarde. Y a partir de las cuatro de la tarde, empiezan los eventos artísticos, culturales. Maestro, eso es en el marco de la celebración del Día de los Humedales. Y ahora sí que, el resto del año, ¿qué es lo que debemos hacer como sociedad hermosillense, principalmente, con relación a la laguna, a la humedal de la Sauceda? Ah, qué bueno que me preguntas esto, porque en este evento vamos a reflexionar y hacer un pronunciamiento público. Porque estos tesoros de la naturaleza debemos de cuidarlos, ¿verdad? Sí. Por el bien de la humanidad, por el bien del medio ambiente. Entonces, vamos a hacer un llamado a las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno para que, aplicando la Constitución, ellos son los responsables del cuidado del medio ambiente y del cuidado de los ecosistemas. Entonces, los vamos a llamar en este evento de convivencia para que, contra su función, ¿verdad? Hagan la parte que les corresponde, pues. Por Constitución, por ley, pues, a ellos les toca. Así es. Y por otro lado... ¿Tienen ustedes presencia en redes sociales? ¿Cómo puede enterarse el auditorio de las actividades que programan? En fin, coordinarse con ustedes los liderazgos de este... Claro que sí, pues, mira, tenemos un... Eso se llama Amigos de la Laguna de la Sauceda. Sí. Bien. Así, ahí, 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 anunciamos las actividades y también los invitamos a que, cuando tengan tiempo, vayan con nosotros, como mucha gente, a la labor de limpieza, de sembrar árboles y que nos ayuden a cuidarlo, ¿no? Porque es un centro de educación y de cultura, pues. Bien. Entonces, queremos que se enamoren de la humedad de la Laguna de la Sauceda para cuidarlo y conservarlo. Y que, como es un lugar de todos, que sea el lugar, el paraíso del oasis, de los hermosillenses. Y que juntos hagamos un museo de la naturaleza ahí, ¿verdad? Sí. Que es un centro de enseñanza, pues. Es una invitación a todos, a las universidades, a los investigadores, a los sectores privados, para que nos apoyen. Es de todos. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Muchas gracias y seguimos pendientes, sí, sobre todo, pues, difundiendo su actividad. Gracias, maestro. Muchas gracias, nos esperamos mañana. Muchas gracias, claro que sí. Mañana a partir de la una de la tarde. Pausa, volvemos.